Te amo, te amo Espera, soy impaciente, mas no me vendo porque se que te amo, te amo Yo no, estoy soñando, tu eres mi dueño, esto es un sueño y te amo, te amo Se que tu y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme Te amo, 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 te Gracias.